Brasil 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 Yo creo que hay que disfrutar, los dos partidos se disfrutan. El grupo está muy confiado de hacer las cosas bien. A la vez sabemos las cosas que tenemos que hacer para ganar este equipo. Yo creo que es un equipo fuerte, un equipo que ataca muy bien. Con el equipo, si lo miramos, creo que en cada puesto tienen los mejores jugadores del mundo. Pero como dijo Alex, yo creo que lo vamos a tomar como lo enfrentamos contra España. Contra uno de los mejores jugadores del mundo. Y es que disfrutarlo. Es un partido a muerte. Creo que no miramos la historia para nada. Es un partido solamente que vamos a disfrutar. Bueno, con el cumplimiento creo que hemos estado muy contentos por el hecho de la pregunta que hiciste tú de atacar. que en la eliminatoria se notaba mucho, que atacaba incluso con la dupla que se llama, con Alexi. Pero he estado contento, sí, porque creo que he estado muy bien. Defensivamente. El partido contra España era muy difícil. Había que enfrentarlo así. Defendiendo porque tienen grandes jugadores. Jugaban con equipo al medio. Era muy difícil que dar la pelota. Y contra Holanda, creo que no fueron errores. Creo que ellos plantearon muy bien el partido. Defendiendo muy bien. Dejando a tres hombres arriba. Muy rápido. Y las ocasiones que tuvieron, la aprovecharon. Pero creo que no hicimos un mal partido, sí. Creo que contra España fue mucho mejor. Pero el partido creo que va a ser un partido muy diferente al que tuvimos con Holanda. Como dije anteriormente, Brasil es un equipo que ataca muy bien. No solamente con los atacantes, sino con los laterales. Creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Creo que ninguno de los dos equipos va a esperar para nada. Nosotros estamos confiados del grupo que tenemos, de los jugadores que tenemos. Y creo que este partido no hace más grande. Si le ganamos al campeón, al campeón que ha estado cinco veces, ha ganado este título. Y está en su casa con su gente. Pero nosotros también tenemos otra gente. Recuerden que se está hablando mucho de que nuestra hinchada ha sido una de las mejores en este mundial. Y creo que no va a ser una excusa el tema de la gente brasileña. También tenemos nuestra empatía. Bueno, los elegantes creo que nos pasamos a llores. Creo que el único que más se asustó un poco fue el entrenador. El entrenador es el que se está trabajando la táctica y no quiere que el equipo rival sepa cómo vamos a jugar. Y cómo vamos a enfrentar ese partido. Pero queríamos tratar de pegarle con la pelota, pero no llegamos. Me acuerdo que ese partido abrieron el marcador por un juego aéreo. Creo que para nosotros ha sido, creo que la historia es muy complicada. Sería bueno tener un día fileroa. O, bueno. Están agarridos en la defensa por el problema que tenemos de que somos bajo estatura. Pero a la vez también creo que este equipo de brasileños juega mucho mejor que el 2010. Tiene defensa que realmente juega como volante. Que tiene muy buen pie. Que son los mejores centrales para mí del mundo. Va a ser un partido diferente. Pero el principal es el que dura más. Con el calor, con la hinchada. Porque cada uno va a tener su hinchada fuerte. Y hay que aguantar. Por el tema del sistema, personalmente creo que no me costurica mucho jugar con 3-5-2 o con 4-3. Si bien creo que nos hemos visto mucho mejor jugando con 3-3. Por el hecho de los jugadores que tiene el equipo rival. Creo que la apostamos contra España. Con ese equipo jugamos 3-5-2 por el hecho de que tiene jugadores muy buenos que manejan el balón al medio. Y con Brasil va a pasar lo mismo. No creo que Nismar esté jugando siempre a la orilla. Creo que Nismar a veces en ocasiones de partidos se mete al medio a jugar. Y por algo siempre es bueno tener 3 centrales siempre el equipo más. Porque subimos los laterales también. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.